Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé cuál se olvides, mi amor Si tú, el mundo juega sobre mí Si tú, no sé cuál se olvides, mi amor Si tú, no sé cuál se olvides, mi amor Si tú, no sé cuál se olvides, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor Si tú, no sé qué parte hacerlo, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!